Bueno, vamos a conectar con Joani nuevamente. Adelante. A decirle al ministro de Educación que en el día de ayer mandó un listado, mandó una circular para que le pasaran lista a los docentes y aquí está el magisterio Franco Macorizano para que Ángel Hernández le pase lista frente al ministerio de Educación con represión, con chantaje. La ADP no se detiene, la ADP se moviliza y exige el cumplimiento íntegro del acuerdo que fue firmado el 23 de octubre o ratificado el 23 de junio del año 2023.